Ahora que estoy yendo a la iglesia, ahora que estoy buscando a Dios, todo me va mal, cállate, como todo te va mal, Satanás hace presión para que no vayas, ahora te voy a ir, es que en la iglesia no hay amor, yo me voy de aquí, ¿a dónde va? Si tienes prueba en la iglesia, da a entender que algo bueno estás haciendo, porque Dios no solo ataca al que no tiene, cuando tú ves que tienes ataque en una iglesia, significa tú eres importante en esa iglesia, no te atreves a mover de ahí, al contrario, trabaja con efervescencia, con ahínco, háganlo mejor, jóvenes, si se va a desojar, a ver hermanos, ¿cuánto le alabas al Estado? Nadie dice que alaba, que gozas, y si no le alaba, ¿qué quieres, ser nada o gozas? Escoge uno de los dos, y Dios le ataba a aquel hombre, le dio la belleza, le dio todo lo que lo quiera ver, lo que quiero decir en esta noche, si se puede subir, pero hay un proceso para subir, no crea que es una Coca-Cola, subir y tener la opción de tener lo mejor en Dios, lo mejor en Dios requiere proceso, cuando vine a Dios me dijeron, todo tu problema se acabó, es la medida más grande que he escuchado, en Dios tendré problemas, pero no estaré solo, ahora sí, en vez de suicidar, voy de Rodríguez, porque le dio todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, o sea, hay que entender, cuando tú quieres subir para el daño, tendrás que pagar el precio, no hay victoria sin combate, cuánto le gusta la victoria, cuánto le gusta la victoria, cuánto le gusta la victoria, cuánto combate ha hecho, no se produce victoria sin combate, no habrá ninguna victoria, si usted no ha tenido una lucha, en la lucha donde Dios saca lo mejor de nosotros, aquel jovencito tenía 17 años, era una flor de mayo, estaba floreciendo, pero traía un sueño, el sueño era doble, cuando el agua es doble, que significa, es persistente, persistente, preciso y macizo, de parte de Dios, era doble, que significa, de parte de Dios, las cosas de la serie, pero él no canalizó su sueño, jóvenes tengan cuidado, a quien comparta su sueño, no puedes, no puedes, cuando tú compartes tu sueño con alguien, tú eres una persona serio, no estás feliz por ti, cállate, no, que Dios me está bendiciendo a tu, usted ve que se distrae, se distrae, y yo en otro lugar, cállate, Cristo dijo, el que está en mí, esa persona, no le interesa, ya le subió envidia, no le diga más nada, cuidado a quien, comparte el sueño, lo compartió con su hermano, conspiraron para matarlo, el jovencito era tipo de Cristo, fue llamado para salvar naciones, tipo de Cristo, fue vendido, tipo de Cristo, conspiraron contra él, tipo de Cristo, y él, soñó el segundo sueño, el primer sueño, él estaba más derecho que todo lo demás, le odiaron más, tercer sueño, luna y sol, mamá y papá, observado, el vaso de él, por eso los sueños, se tienen que llevar a cabo, no estoy hablando de pastoral, la almohada, estoy hablando de la meta, el propósito por la cual, Dios te ha asignado en esta iglesia, lo vas a llevar a cabo en tu vida, a la palo, se trajo de la gloria, pase lo que pase, Dios levantará tu vida, para dar testimonio, a los necesitados, y oídalo bien, el joven fue, le dieron una paliza, y le echaron una cisterna, me escuchó, el diablo, no es paralelo a Cristo, mucha gente compara, y pone al diablo en el nivel de Cristo, en 1995, yo llegué, a Ana Moroz, cerca de Nueva Espalda, de San Miguel, en una cruzada, de repente, visité un hogar, vi una nena, me dieron cipota, era una cipota, yo no entiendo lo que dije, fue una señorita, la cipota, luego me dieron pupusa, ni sé que era pupusa, ricas, me dió, hermana, vamos a ver una cipota, que estaba amarrada, chanfle, ¿qué será eso? y le di, hermana, que es cipota, porque en Panamá, yo escuchaba a la señorita, o muchacha, pues San Salvador, no sé nada, no sé ni papa, estaba en la radio, se llamaba Radio de Manuel, Radio, Radio, no sé qué, eran como cuatro radios, transmitiendo la mensaje, yo llegué al hogar, me empate lo que vi, esa muchacha estaba sangrando, amarrada, con una cadera, en los pies, por eso le iba a pagar el proceso, porque cuando pagamos el precio, la unión de Dios, para estar con nosotros, con quien aquí estemos, cuando la vi, le di a la mano, ¿por qué la amara? me dijo, ella fue un velorio, en la noche, y regresó, y no reconoce, ninguno de su familia, y cada vez que ve un vehículo, corre bajo el vehículo, quiere morir, y si la soltamos, se va a morir, la mantuvieron amarrada, por más de seis meses, la cadena marcó sus pies, me di a esta noche, la quiero en la compañía, y me di a la mano, no lo puedes soltar, porque te va a devorar, pues vamos a hacer lo siguiente, trágame en el templo, ustedes y yo, no encerramos con ello, y suelta, cuando lo soltaron, la soltaron, me agarró con la colmata, ya no podía ni tragar la saliva, y diablo, y tú te vas hoy, hoy es tu día, tenemos que confiar en Dios, por eso tú tienes que pasar el proceso, cuando llega un momento preciso y conciso, estar seguro, le dije, hoy se va, y la mamá llorando, hermano, tenga cuidado, conmigo, te va a matar, digo, la mina, el diablo tiene el derecho a matarme, perdió todos los derechos legales, ningún demonio podrá matarme, ni a mí, ni a usted, porque ya Cristo los compró, pagó el precio con su sangre, estamos viviendo en otro reino, la batalla duró 45 minutos, de repente, oí algo, se rompió la vida, comenzó a bajar la lágrima de sus ojos, le di a la mamá, abrázala, porque ya se acabó, Dios la libertad, Dios la libertad, ese testimonio ocurrió en Bururós, por el San Miguel no es falta, al día siguiente la campaña estaba así, enamoró ese don de la guerrilla, de 1995-96, derramaron mucha sangre, pero donde vi la gloria, el poder de Dios, ese Dios está aquí, ese Dios mismo, ayer, hoy, y por los siglos, Él no va a cambiar, Él puede salvar diabetes, y diabetes, salvar el zika, salvar dolor de cabeza, salvar confusiones, salvar el esposo codo, salvar el adiós, salvar el adiós, y que no diezma, ¿estás que los ministros pueden diezmar? Yo no soy miembro de aquí, recibida tu sobrado en mi diezmo, porque crea en diezmo, porque mucha gente quiere el poder, pero no cumple, con sus deberes, tú no puedes tener el beneficio, y no paga el precio del beneficio, Muchos quieren poder, pero no cumplen, para recibir el poder, si quieres una licencia, debes cumplir con los requisitos, que te ha pedido el Estado, ya estoy solo, ¿cuánto le alaba? Ese fue el mensaje, ¿no? ¿Cuánto le alaba? Ya me quedé a los olitos, pero no le hace, como quiera le voy a predicar, y me voy a terminar, ¿cuánto le alaba? ¿Cuánto le alaba? El jovencito traía dos sueños legítimos, a pesar de los errores del padre, y sus hermanos le odiaron, los vendieron, los vendieron a Egipto, fue amarrado, cadena en los pies, cadena en las manos, borradado en las orenas, haciendo a Egipto, 17 años de edad, no hizo nada, incorrecto, pero caminaba hacia su sueño, la prueba te camina hacia su sueño, en la prueba, nunca te rindes, no diga, porque tengo tal propósito, tengo problemas, los problemas son los que, apresura a tus problemas, y cada vez que tienen prueba, Hexos da a entender, que Satanás está molesto, porque lo suyo, va a suceder, los cristianos, creen que la prueba, es mala cosa, cuando tú lo preguntas, tiene todo el aire apocalipsis, hermano, ¿cómo le va? hermano, ¿cómo le ha ido? ¿cómo le ha ido? hermano, ¿cómo le va? ¿cómo le ha ido a lugar? hermano, traje el anillo, arrebatón, no te traves de cosa, arrebatón, o sea, ellos creen, que la prueba, es lo que te impide, lograr tu propósito, es mentira, la prueba, provoca, tu propósito, amén, Dios no falla, Dios no falla, pero tiene que creer, si tiene el poder, para creer, Dios tiene el poder, para llevarlo a cabo, a la traducción, Dios no falla, porque nos ha dado la palabra grande, Cristo vivió para amarlos, y murió para perdonarlos, y resucitó para justificarlos, y estamos viviendo en su reino, y nada ni nadie, podrá impedir a usted, lograr tu propósito en Dios, solamente cree, no se desanime, porque el que espera en Jobá, logrará, y el que se cansa, Dios dice, venida, venida a mí, todo lo que está cansado, y trabajado, yo os haré, descansar, aprender de mí, que soy más, ser humilde, aleluya, hay que esperar en Dios, Dios contesta las oraciones, Él tiene cuatro respuestas, si, no, espera, tengo alguno, me escuchó, el jovencito fue vendido, para Egipto, llegó a Egipto, lo revendieron, el buen dinero va a venderlo, a mi pobrecito, es duro para 17 años de edad, en su mente, ¿qué hice yo? ¿qué hizo? hay jovencita que se somete a problemas serios en su hogar, pregunta por qué, pero sabe qué, el diablo es tonto, cuando nos ataca, nos lleva a la ruta de nuestros sueños, ¿sabes dónde Dios quería a José? en Egipto, ¿dónde lo vendieron? ¿dónde lo vendieron a ese adume? ¿dónde Dios los quería como primer ministro? ¿eh? Dios estaba preparándolo, para salvar las naciones, porque la hambruna, en siete años más, en doce años más, va a venir una hambruna, se necesitaba un hombre, en el palacio, Dios te prepara hoy, para mañana, pero no dejó de pasarlo por su proceso, la Biblia dice, cuando Potifar, vio que Dios estaba con él, le entregó el hogar, entregó el hogar al escravo, pero era el cielo de Dios, cuando le entregó su hogar, la bendición del cielo, vino en su casa, y en el campo, hoy Dios estaba con él, y de repente, dice que era el mozo de ojo, el mozo de ser mal, ya entró la carne, cuando entra la carne, ya las cosas se confunden, porque la sangre y la carne, no puede heredar el reino de Dios, el jovencito no tenía novia, pero ya la esposa de su amo, lo quiere, le toca decisiones, así como el águila tiene que decidir, tú también jovencito, y jovencita, tiene que decidir, le llegó el momento de decisión a un águila, o se muere de hambre, o viejo, encarrotado la uña del pico, o se va a las cretas de una montaña, o la cumbre, y quedar ahí por cinco meses, y transformarse, así nosotros, tiene mucho en común con nosotros, tenemos que ser transformados, enfrente a vicisitudes de esta vida, o decidimos, o la vida decide por nosotros, o la prueba decide por nosotros, el jovencito confronta, a una situación, de una violadora, que quiere violarla, no es común, siempre hay violadora, pero esta es una violadora, ¿cuánto le ha dado? ¿hay violadoras también? el año pasado, condenaron a una americana, que es la violadora, que violaba a los jóvenes, ella quería, a ese esclavo, y para el egipcio, los judíos, para ellos, pues, no tenían valor, pero para ellos, era su sierma, ella dio, acuesta conmigo, él no quiso, un día, se afoderó de él, ella no pudo agotar, quiso violarlo, pero él lo dijo, el jovencito, quitó la ropa, y huyó, hoy día, los jóvenes, no dejan que la muerte, quitar la ropa, ellos lo quitan primero, Jesús, él dejó la ropa, y huyó, le digo, no puedo pecar contra Dios, tu marido, el único que me priva, es usted, tú eres la única, no puedo hacer esto, y no voy a pecar contra mi Dios, jóvenes, huya de las formicaciones, cuando llegas un momento, dile no, me acuerdo, cuando me iba a casar, con mi esposa, la carne se levantó, le digo, no hijita, vamos a hacer algo diferente, que tú hayamos sexo, que yo no lo soy, le digo, vamos a hacer algo, si yo me pongo contigo, te embarazas, y nace una niña, y te pregunta, estuviste con mi papá, antes de casar, ¿qué diría? si le diría, la verdad, Dios bueno, al decir la verdad, mi hija lo hará, su hija lo hará, hija de sus hijas lo hará, el pecado, iría a la cuarta generación, no es el pecado, son las trascendencias, del pecado, las consecuencias, del pecado, le digo, ¿sabes cómo hacer? 40 días de junio, se hace, al cabo, el vestido de la boda, te va a servir, todo el día, llenábamos de se hace, hasta que llegó el día de la boda, en toda la familia, mi esposa fue la primerita, que casó con vestido blanco, todas las demás, salieron embarazadas, o escaparon con el novio, ella levantó el desafío, porque no estaban dispuestos, a hacer cualquier cosa, cuando viene el pecado, usted tiene que decidir, tomar la decisión pertinente, es por tu vida, o se tomó la decisión, de decir, yo no me voy a jodir, porque pecaré contra mi Dios, y tu esposo, me dio un voto de confianza, no voy a violarlo, y yo dejó la ropa, en la muestra violadora, y cuando dijo su esposo, lo condenaron, le echaron la cáncer, otra vez, el jovencito en la cáncer, le pasó 13 años, en el proceso, cuando tenía 30, Cristo cuando tuvo 30, comenzó su ministerio, David cuando tuvo 30, comenzó su ministerio, cuando tenía 30, le estoy reduciéndolo, Dios lo sacó, apresuradamente lo sacaron, lo rasuraron, le dieron un vestido lindo fino, lo bañaron, le echaron un poquito de perfume, porque no hubiera su río, lo llevaron al palacio, interpretó, Dios le dio dones, en la cáncer estaba Dios con él, cuando la violadora quiso violarlo, estaba Dios con él, en la prueba, estaba Dios con él, lo vendieron, estaba Dios con él, cuando Dios está contigo, es éxito, pase lo que pase, si Dios está contigo, tiene éxito, es éxito, es éxito, es éxito, alabándose a Dios, de la gloria, Dios está con él, llegó a la cáncer, le pusieron F de la cáncer, el diablo hace su velinche, pero no podrá detener la mano de Dios, el vacán se le da a qué, jefe, jefe, porque Dios está con él, de repente Dios confundió a Faraón, ya llegó la hora para sacarlo, Dios tiene la llave, para llevar a cabo tu sueño, Dios pasó la llave en la puerta, y Faraón se confundió todo, y había un copero que le había ayudado, el copero se acordó de él, después de dos años, pasó 13 años, el jovencito, ya era maduro, 30 años, de carácter, se brillaba su rostro, guapo y hermoso, pero sin pecar, porque algunos venden la belleza, una mujer bella, pasa por ahí todo el mundo, y la loca dice, a cabo todo el mundo me quiere, después de un gran tiempo, tiene hijos con seis padres, y hablar con su perro, chihuahua lo quiere, la quiere, porque la belleza, puede ser una bendición, y puede ser una maldición, si no usaba, ¿verdad que sí? ¿Amén? ¿Cuántos están aquí? ¿Mediano solo o no? ¿Sigo o no? ¿Sí quiere? Sí. Sí. Ya, voy a terminar, y escucha bien, yo sé que usted, escucha largo, mensaje, mensaje, pero iba a contar, déjame hablarlo un poquito más, déjame, déjame póngame, en línea de batalla, y oíganlo, el jovencito, yo estoy resumiendo, para aquellos que quieren triunfo, el pecado no va, con el triunfo, el que quiere triunfar en la vida, quiere tener éxito, alejate del pecado, la voluntad de Dios, que tenga tu familia, que tenga todo en orden, a Dios no le importa que tenga un novio, que tenga esposo y esposa, pero todo se va a hacer en orden, y cuando las cosas se hacen en orden, hay bendición, hay triunfo, Dios no bendice con tal, Dios bendice los matrimonios, hay gente que la vive juntadito, pero nunca se casan, con todo el alado, otros han volvido a estar solos, pero no se preocupen, y oíganlo, Dios confundió, todo en el palacio, los sabios dioseros juventes, Faraón no entendió nada, ahora solo José, el jovencito sufrido, ya terminó, sus procesos, que lindo cuando termina el proceso, tú metes a llorar, después de tantos días de ayudo, tú terminas, llega el colpito flaquito, pero ya sabes, terminaste, y Dios dice, ahora me toca, cuando tú terminas tu proceso, Dios va a decir, aquí estoy, ahora me toca a mí, José terminó su proceso, y ahora Dios dice, es tu turno ahora, te va a dar don de interpretación, de sueño, yo no sé qué es lo que tú estás pidiendo, a Dios en esta noche, lo pasa a tu proceso, porque el triunfo, está a la puerta, cuando tú terminas tu parte, Dios va a ser su parte, y cuando tú terminas tu parte, no hay diablo que podrá impedir, tu sueño y tus metas, porque cuando tú terminas, Dios se encarga, de que tú, sea, un vencedor, a la mano, sea el diablo, de la gloria, de la gloria, José, termina el proceso, no dejan nada a media, porque los mediocres, todos lo dejan a media, los que son excelentes, van hasta el final, hay que ir al final, José no entendía, que lo estaba pasando, pues después de 13 años, ahora lo mandaron a sacar, a la cárcel, ¿cómo lo mandaron a sacar? apurado, rápido, sáquelo, y le mandaron el carro más fino, le vistieron de lino fino, emperfumado, cuando él interpretó el sueño, faraón dijo, no habrá nadie más sabio que tú, en toda la tierra de Egipto, a partir de hoy, yo soy faraón en mi trono, tú eres José, por tu palabra, se gobernará ahí, sueño realizado, sueño cumplido, ahora subió, como las aulas de las águilas, ya él está en una altura, la violadora está debajo de él, escuchó, la que le acusó, ahora está debajo de él, él es jefe, de todo Egipto, y ahora vienen los dulces hermanos, ¿saben cómo vinieron? ajá, aleluya, humillado, el que golpearon, ajá, el 17, el jovencito medio loco, que no sabía lo que estaba haciendo, ahora todos postraron ante él, luego vino mamá y papá, postraron, Dios dice, es el precio, es tu recompensa, por las pruebas que has pasado, los dos sueños se cumplieron, y José vino a ser el primer ministro, de Egipto, yo no sé cuánto tiempo está esperando, en el proceso, uno de los problemas que rompimos, es la paciencia, en la espera, cuando tú estás esperando, se hace larga los días, los años pasan, lentamente, porque estás esperando, pero cuando llega tu hora, todo se hace rápido, todo se mueve rápido, porque tu hora, ha llegado, también tuvo casi, 15 años, huyendo, pero cuando llegó su hora, le rompieron en Hebrón, 30 años tenía, lo pusieron en malas, se convorre, Cristo pasó, tantos años, y hace nada, en la vía pública, pero cuando tenía 30, comenzó su ministerio público, cuando tú terminas tu proceso, no hay quien, que te podrá detener, no existe el diablo, que podrá detener, sea padre de familia, sea madre de familia, hay un proceso, que tiene que pasar, pero cuando todo termina, ni el diablo, ni diablo, ni diablones, te podrá detener, ni diabetes, ni cáncer, te podrá detener, nada, ni nadie, ni gobierno, nadie, podrá detener, cuando tú pagas, el precio, que es, en la vida, cuanto le ha dado, hay una montaña, que es, hay un precio, que paga, hay un triunfo, escrito, con tu nombre en ella, hay un Cristo, que se asegura, que cada uno, lleva a cabo, su proceso, Cristo pasó, 40 días, 40 noches, en el desierto, pagó el precio, del proceso, ahí no hay agua, no hay cama, no hay apapacho, solito, y la única visita, que tuvo, es el chamuco, el chamuco, el visito, y lo derrotó, eternamente, y pasó el reino, a nosotros, hay un triunfo, escrito, con tu nombre, en ella, en esta noche, no solamente, a los jóvenes, usted también, puede tener triunfo, el triunfo, pertenece a la iglesia, pertenece a los padres, a la madre, a los jóvenes, a los niños, existe un triunfo, para cada hombre, cada mujer de Dios, no creas que esta noche, son los jovencitos, nada más, y para todos aquellos, que aman a Cristo, para todos aquellos, que están aprovechando, momentos difíciles, que se acuerda, pacientemente, esperen, goba, él sacó mi pie, de lodos, en agosto, y de la desesperación, y puso la alabanza, en mi boca, el que me reobedezca, como el águila, el águila, se volvió joven, cuando cambió las plumas, el pico, las uñas, se reobedecerán, después de su proceso, tendrán nueva fuerza, para triunfar, muchos de ustedes, ya Dios le dio nueva fuerza, para seguir adelante, donde a veces, sentimos, ni podemos morar, arrodillamos, tenemos sueño, cansancio, no podemos seguir adelante, tenemos que decir a Dios, ayúdanos, no podemos, y de repente, el Espíritu Santo viene, nos renueva, nos da nueva fuerza, a conocer a Dios, de la gloria, y nos fortalece, y el diablo se queda lejos, cuidado cuando se termine el proceso, tu rostro brilla, la gloria, está sobre ti, es una gloria, para aquellos que esperan en Dios, es una victoria, para aquellos, que esperan ver su gloria, sabes, Jesús, es un abogado, que nunca pierde un brazo, todo nos gana, los que confíen en Él, tendrán victoria, Él está contigo, en esta noche, mañana y pasado, para toda la vida, Él no ha cambiado, hay un éxito, escrito, con tu nombre en ella, y en esta noche, quiero que sepan, no hay caso perdido, no me importa, en qué nivel está, en este momento, además, no dejes que nadie, te condena en el nivel que está, porque todavía, es un producto interminable, quizás tu sí, anda chueco, tú sí, anda chueca, déjame decirle algo, no lo critique, porque todavía, Dios no ha terminado con nosotros, todavía hay aspereza, que pulir, cuando Dios termina contigo, te voy a llamar, el Señor a pulir, porque Dios va a terminar, ese proceso, el que comienza, la buena obra en nosotros, la terminará, se llama Cristo, quizás, mis hermanos, no tengo fuerza, a veces oro, y no siento nada, no es por sentir, el reino no vive por sentir, es por la fe, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, cuántas veces, nos postramos a orar, no sentimos nada, levantamos igual, como venimos, eso no significa, Dios no está contigo, hay un proceso, eso que tú tienes que pasar, y otro momento, sin morar, la presencia viene sobre ti, que Dios te está enseñando, aprende a depender de mí, no de tu sentido, hay que aprender eso, muchas veces, tu hora, no siente nada, que padre, estoy grande, no siento nada, y Dios te está enseñando, algo mayor, para que aprende a depender de él, o siente, o no siente, él es de él, ¿verdad que sí? Tener la mentalidad del reino, o siente algo, o no siente algo, eres de Cristo, ¿cuánto le ha dado? Y sigue orando, porque en cualquier momento, él va a entender un encuentro contigo, de rodillas, el que quiere triunfar, tiene que aprender a depender, 100% de Cristo, depende de él, y espera pacientemente, porque él no te va a fallar, él nunca te fallará, si tiene la paciencia, él tiene el poder, si tiene la fe, él tiene la unción, si tiene la confianza, él tiene tu propósito, en la palma de sus manos, eso dijo, el que está en mi mano, no lo arrebaté a nadie, mi padre que me lo dio, es mayor que todo, jóvenes, no hay montaña difícil, que tú no puedas subir, puedes calar un perdaño, con Cristo, tu triunfo, está escrito en tu cara, si eres cristiano, cristiana, esta noche vengo a decirle, la victoria está escrita, en la palma de tu mano, su nombre es Cristo, él te ama, tal como tú eres, alabándose a Dios, de la gloria, yo no sé, yo no sé qué montañas, qué montaña, pero una unción, para aquello que espera en él, es una fuerza, para aquel que no tiene ninguna, es la fuerza del cansancio, alcanzado, quizás tú dices, hermano, tengo sueño, a veces no puedo dormir, no consigo, no consigo el sueño, pero recuerda, la Biblia dice, en paz me acostaré, así mismo me levantaré, porque solo tú, me haces vivir confiado, el insomnio no es de Dios, se tiene que ir de tu vida, los cansancios, que el diablo trae, los tendrás que llevarlo de vuelta, porque el Espíritu Santo, nos renova nada, imagínate, si en la edad, ya la fuerza no es igual,